¿Te recuerdas al país? ¿Te ha presentado un campeón? ¡Fantasas, sol y palo, amarillo! ¡Voy a tu amor! ¡Voy a tu país! ¡Voy a morir! ¡Vamos a buscarle a vivir antes de amor! ¡Con un día quizás te moriré! ¡Suscríbete al mar, la noche, la luna, las estrellas, la playa, la regla, la noticia, la luna! ¡Si viene aquel chiste, te la tomamos el sol! ¡Un beso que pida, un grito, un hombre y un amor! ¡Un beso, un amor! ¡Vinera! ¡Vinera! ¡Una cinto, la buena y acamela! ¡Vinera! ¡Vinera! ¡No si no soy! ¡Vinera! ¡Vinera! ¡No puedo decir! ¡Vinera! ¡Vinera! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Vinera! 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 ¡